Santo Evangelio, lunes 9 de septiembre de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11 Otro sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Allí había un hombre que tenía seca su mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús a ver si curaba en sábado para acusarlo. Él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano seca, Levántate y ponte en medio. Él se levantó y se puso. Jesús les dijo, Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla. Y mirando a todos los circundantes, le dijo, Extiende tu mano. La extendió y quedó sana. Pero ellos, en el colmo de su locura, discutían sobre lo que tenían que hacer con Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 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 ¡Gracias!